Muy buenas a todos, bienvenido a este su canal Aprendiendo Informática. Mi nombre es Juan Polanco y en este video vamos a ver cómo proteger un documento en Excel. Hay varias formas de proteger un documento. Voy a utilizar las formas más sencillas para proteger este documento. Acá tenemos este documento. Uno de los puntos más importantes en los documentos que tenemos, fórmula, son que no se puedan visualizar la fórmula, obviamente, ni que se puedan modificar. Por ejemplo, acá miren las fórmulas que tengo acá. Miren cómo se visualicen las fórmulas. Vamos a proteger este documento para que no se puedan visualizar la fórmula ni se pueda realizar ningún tipo de modificación. Nos vamos a donde dice Revisar. Le damos a donde dice Proteger Hoja. Acá me pide contraseña para desproteger la hoja. Vamos a poner, por ejemplo, ABC. Acá tengo algunas opciones cotejadas. Seleccionar celdas bloqueadas. Seleccionar celdas desbloqueadas. Podemos añadir, eliminar columnas o eliminar figas. Vamos a descortejar esto simplemente para seleccionar celdas bloqueadas. Y seleccionar celdas desbloqueadas simplemente. Le doy a Aceptar. Me pide que confirme la contraseña ABC. Le doy a Aceptar. Y automáticamente ya acá las fórmulas no se van a poder visualizar. Miren acá. Hago clic acá. Miren que no se visualizan las fórmulas. Y si quiero hacer clic, doble clic para modificar, me sale un mensaje que dice la celda o el gráfico que intenta cambiar. Está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Si la persona que va a modificar, obviamente no se sabe la contraseña, no podrá modificar ni visualizar las fórmulas. Si queremos desproteger la hoja, le damos a Desproteger. Le damos a ABC, que fue nuestra contraseña. Y le damos a Aceptar. Y automáticamente ya queda desprotegida. Miren cómo se puede visualizar las fórmulas acá. Si queremos proteger todo el libro, nos vamos a Revisar. Le damos a Proteger, Hoja. Nos pide una contraseña. Puede ser una contraseña diferente. Vamos a poner del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le doy a Aceptar. 1, 2, 3, 4, 5. Para confirmar la contraseña. Le doy a Aceptar. Y ya el documento está totalmente bloqueado. Miren acá. No se pueden visualizar las fórmulas. Tampoco se puede hacer ningún tipo de modificación. Y esto es una manera clara y sencilla de cómo podemos proteger nuestro documento. Si queremos desproteger el documento, le damos clic acá. Le damos a la contraseña del 1 al 5. Le damos a Aceptar. Y ya podemos visualizar las fórmulas. Es algo muy sencillo, pero algo muy útil cuando necesitamos proteger ciertos documentos. Hasta aquí este video. Recuerda que estaré subiendo videos de manera continua. Recuerden suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que estoy subiendo. Y nos veremos en un próximo video, si Dios lo permite. Hasta la próxima.